Y un día en el centro me topé con alguien, un anuncio que estaba vendiendo la máquina, fui a verlo y pues ya era una máquina que ya iba para el kilo, ya la iban a vender por el metal. Entonces pues le dije que mejor me la vendieran para trabajarla. Yo soy Manuel Ramos y soy impresor, diseñador. Este proyecto lo empecé, de hecho, a mi socio Antonio, por ahí a finales del 2012. Hacemos impresión letterpress, que es impresión en bajo relieve. El principal trabajo que desarrollamos es impresión corporativa, que son tarjetas de presentación, hojas membretadas, sobres, también pues impresión social, que son pues invitaciones y todo eso. Es lo que mayormente, el trabajo que llegan, ¿no? El que más se busca, porque como que la gente busca que tenga más detalles, que luzca mejor, que se vea elegante, que no se vea como una simple impresión digital, ¿no? Siempre buscan algo un poquito más, ¿no? Entonces. Y pues yo recuerdo que él y yo siempre estuvimos bastante interesados en métodos de impresión análoga, grabado, serigrafía, todo lo que no fuera impresión digital. Los dos somos pues compañeros de escuelas, fuimos toda la universidad juntos. Entonces lo contacté y le dije, oye, pues estoy involucrándome en este sistema de impresión, está bastante interesante, yo creo que te puede interesar. Y nos juntamos y empezamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces a partir de ahí, este, nació Grato y siempre ha crecido de una forma muy orgánica. No es nada más poner, imprimir y que dejar correr la máquina, es todo un proceso desde que el corte del papel, que lo hacemos a mano, este, las placas, el montado sobre, el preparar la máquina, entintarla, limpiarla. O sea, es, este, es un proceso que, pues, tarda mucho tiempo, pero al fin es un producto que no solamente es visual, sino también agrega un elemento táctil, pues. O sea, al momento que tú tocas la impresión, sientes el, el relieve, sientes, este, pues es una, es algo más, este, sensitivo, puedo decir algo. Siempre estamos buscando como desarrollar nuevos proyectos que, que nos, que nos reten y que, y que también, pues, algo que nos gusta, ¿no? Entonces empezamos, eh, con unas maquillitas dispensadoras de arte, ¿no? Entonces lo empezamos igual como algo, así es, como algo, este, divertido, pero igual, igual después vimos que, pues, es una forma de acercar el arte a la gente, ¿no? Y si tenemos los medios para poder hacerlo, pues, adelante, ¿no? Bueno, invitamos a las personas que vean nuestro trabajo a través de nuestras redes sociales, que principalmente es Instagram, Facebook, y nos, que nuestro, nos puedan encontrar, en las dos como Grato Letterpress, eh, nos pueden contactar a nuestro correo, si quieren cotizaciones para algún proyecto, nuestro correo es gratoletterpress.gmail.com Estamos localizados en playas de Tijuana, eh, si quieren hacer, venían a conocer el taller, a ver más de su trabajo, con gusto están invitados, bueno.